Gerente de la Fundación Privada San Antonio Abad y Director de Docencia, Investigación e Innovación del Consorcio Sanitario de Garraf. Bienvenido. Muy buenas. Y por último les presento a Antonio Burgueño, Director Técnico del programa Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzheimer de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, pues la primera cuestión que queremos formularles es por qué creen que este asunto de los malos tratos a ancianos es un problema oculto en la sociedad. Mercedes. Hay muchísimas razones por las cuales la frase que el año 2002 en un informe a la OMS emitió que fue que es la forma de violencia más oculta, aquella que afecta a las personas mayores. Los factores que intervienen, se han nombrado algunos en el reportaje, es sobre todo la dificultad que tienen las propias personas mayores de hacer ver qué es lo que les está sucediendo. Porque hay una indefensión aprendida en la cual ellos sienten que parte de lo que les ocurre tienen culpa. Ese es un elemento importante a tener en cuenta. Otro elemento importante, por lo cual no explican qué es lo que les está ocurriendo, es el temor a romper los lazos afectivos. Cuando una persona se hace mayor, la escala de valores va cambiando. Y un valor increíble, un valor que está en primer lugar, son los afectos. Y los afectos, sobre todo, de los más próximos, de aquellos que posiblemente tienes necesidad de ayuda en un momento determinado. Si yo explico lo que me está ocurriendo, porque como se ha dicho, es cierto, ocurre en la mayor parte en el entorno más próximo, la familia, etc. ¿Qué ocurrirá conmigo? Las consecuencias no se ven claras. Si yo hago una denuncia, primero no tengo información de cómo yo poder hacer esta denuncia, del proceso, y tampoco estoy seguro o segura de las consecuencias de hacer esta denuncia. Quizás aún repercutirá más negativamente en mi acción. Por lo tanto, hay también una creencia de que esto pasará. Y yo lo que procuro es que haya armonía en mi entorno. Y tengo esa expectativa falsa de que todo lo que ocurre es producto de un momento determinado. Ese es un elemento importante por el cual es tan oculto. Pero hay otros. Y entre los otros, y rápido, diría, falta de investigación. No hay investigación sobre el tema. Y por lo tanto, no tenemos datos. No sabemos la etiología de los casos. No sabemos el por qué. Como no sabemos el por qué, no podemos hacer modelos de intervención. Y usamos modelos que no corresponden a esta temática. ¿Qué más? No sabemos las dimensiones del problema. Y otras muchas más que podrán salir. Sí, iránsele, Antonio. Solo conocemos los casos más graves, da la sensación, ¿no? Habitualmente sí. Bueno, o al menos son los que conocéis. Lo decimos, lo conocemos. Pero sí que es cierto, como decía Montse, que los que estamos en el mundo de la salud, o en cuerpos de seguridad, o en algunas otras profesiones, sí que vemos estas situaciones. Y además nos toca intervenir. Y como también nos decía la Mercedes, las situaciones además son muy complejas. Y no solo es la situación en la cual uno como profesional tiene esta responsabilidad, sino como también estamos en su entorno, yo creo que aquí deberíamos destacar, los propios profesionales, y supongo que aquí nos hablará después también Antonio, que los propios profesionales podemos llegar a ser agentes de maltrato. Veamos, ¿qué tiene que decirnos, Antonio? Bueno, mi terreno de dominio es más el institucional, por lo tanto los malos tratos institucionales. Los malos tratos institucionales tienen más que ver con las rutinas y las costumbres de trabajo en los centros, y esas rutinas y costumbres, o esa dinámica de asistencia o de cuidado, es la que se traduce en formas muy sutiles de malos tratos, pero que como forman parte de la costumbre están más aceptadas, con lo cual esa es la razón por la que están ahí más soterrados o solapados. En el ámbito institucional me refiero a centros de larga estancia, especialmente que es donde la gente tiene el riesgo más de ser objeto de malos tratos durante una larga fase de su vida, normalmente hasta el final de su vida. Esto es un tema especialmente peligroso. Trabajo también en un hospital, y en el hospital nosotros donde más vemos la entrada de esta problemática es por la urgencia, por ejemplo, donde es muy fácil definir además casos centinera, en los que uno se pone de alerta, saltan las alertas cuando recibes a una persona en ciertos estados, ciertos estados físicos o psicológicos, que te hacen pensar que esa persona puede estar siendo objeto de maltrato en su ámbito domiciliario o donde quiera que viva. Y también en las urgencias, especialmente en las urgencias de geriatría, de neurología, donde van personas mayores, muchas veces con problemas añadidos especiales, como puedan ser personas con demencia, que son altamente vulnerables a los malos tratos. Entonces, ¿cuál sería la...